Isabel Catrimán es propietaria de 26 hectáreas en las inmediaciones de la ciudad de Esquel. ¿Qué hay para decir de esto en este sentido? No, es como... A ver, Isabel Catrimán, su familia sí ha tenido, producto también de estos reconocimientos a los desalojos, ha peticionado tierra pública, su familia, digamos, ha peticionado tierra pública y es, digamos, parte de los derechos que cada persona, en este caso Isabel Catrimán, su familia ha recibido, pero eso no implica, primero, que tenga ese valor de que es como una latifundista o una minifundista que tiene tierra y para que pide. De igual manera, podríamos decir que nadie puede especular con la tierra pública. Uno cuando va a solicitar una tierra pública a la provincia, debe cumplir ciertos requisitos y aquel que forma parte de una sociedad anónima, de una sociedad comercial, que tiene, digamos, es como ir a pedir al IPB una casa y le piden requisitos, sobre todo que no tenga otras viviendas. Y la tierra pública, específicamente, el objetivo de la tierra pública en Chubun es, prohíbe la especulación inmobiliaria. Aquí, ¿y qué es lo que prioriza? Al real ocupante como una unidad productiva en donde desarrolla su actividad. La discusión sobre el tema de si Isabel tiene otras, digamos, otras tierras o no es lo que se está debatiendo, es la teoría del caso, por supuesto, que la demandada pretende introducir, también pretende introducir de qué forma que eran empleados, cuando nosotros lo que estamos hablando es en el marco de interdicto de reconocer la posesión que ejerce, digamos, Isabel Catimán, su familia, y eso es lo que se le está pidiendo a, digamos, a la jueza civil. Me pongo un poco en el lugar porque lo he escuchado, además. Bueno, ¿y qué quiere decir? Que mañana viene cualquier familia aborigen y dice que las tierras son suyas y yo voy a perder esto que mi familia viene teniendo por ahí hace décadas. ¿Cómo es esto? Hasta se mira con recelo al vecino en este sentido. Yo creo que no debería existir ningún tipo de preocupación si las normas y en esto tiene que haber un rol muy importante desde los poderes del Estado en ir adecuando las normativas a aquellas que no reconocen a las normas internacionales de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es también una falta de adecuación a este pluralismo jurídico que rige desde la Constitución del 94 a esta parte. La relación, el vínculo con la tierra es distinto. También hay que tener en cuenta que a los pueblos indígenas se les reconoce el territorio que tradicionalmente ocupan y tienen el derecho de reivindicar a aquellos que ocuparon tradicionalmente anterior a la conquista y la colonización. Y aquí es donde tiene que haber un Estado muy presente. Ahora, si el Estado o los funcionarios presentes se van a anclar en un periodo histórico, colonial, segregacionista, simulacionista, que estereotipa de alguna manera o parte de un nacionalismo para hablar de los otros, criticando los nacionalismos étnicos, y realmente no es construir desde un lenguaje pluricultural. Yo creo que hay instituciones, sobre todo las gubernamentales estatales, que deben cambiar ese paradigma de relación para generar una sociedad netamente con relaciones interculturales, con relaciones pluriculturales, es una casa común en donde podemos convivir, pero lo que ha ocurrido es que muchos construyeron su casa despojando a otros de sus casas.